¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hacer unos tamales de frijol con hojas de aguacate. Aquí como pueden ustedes mirar ya estamos cocinando nuestros frijoles para que después los empiésemos a batir y así prepararlos con la masa. Pues aquí ya se está preparando la masa para los tamales. De ahí ya se le agrega, se le amasa o se le prepara con agua y con sal y después se le agrega la manteca. Muchas de las personas también lo preparan con aceite, pero normalmente se prepara con manteca. Aquí estamos mirando, se está finalizando la preparación de la masa para los tamales. Aquí ya se están preparando, más bien machucando los frijoles como miraron ustedes desde el principio. No llevan manteca ni nada, solamente se los puso a cocinar con agua, sal. Son hervidos, aquí ya están cocidos y se están machucando para agregarle a la masa. Van a empezar a envolverlos ya para empezar a cocinarlos. Y aquí empieza la elaboración de los tamales. Como pueden mirar, se hace una capa abajo que viene siendo la masa y después se le pone arriba los frijoles. De esta manera es como aquí se preparan los tamales de frijol con hojas de aguacate. ¡Gracias! 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 de la primera capa que miraron ustedes ahí que se le puso los frijoles se le tiene que sacar tres partes y de esas tres partes se le saca también tres tamales aquí ustedes ya pueden mirar es paso por paso es un proceso un poquito tardado pero es así como se preparan los tamales como les habíamos comentado en esta ocasión se está utilizando lo que viene siendo los frijoles negros les da totalmente un sabor diferente al otro tipo de frijol que ustedes pueden usar también claro que todo dependiendo del gusto que ustedes gusten en prepararlos en esta ocasión estamos utilizando para nuestros tamales el frijol negro que le da como les había como hemos comentado un sabor totalmente diferente a los otro tipo de frijol vamos a repetir los ingredientes de la masa que ustedes estaban mirando fue 4 kilos de masa medio cuarto de manteca y un vaso de agua con sal todo depende del gusto como ustedes les guste de grasoso en esta ocasión eso es lo que se le agregó a nuestra masa para los tamales repito esta es la forma como es que se preparan los tamales de frijol con hojas de aguacate cada quien lo puede hacer de una manera totalmente diferente es dependiendo de cómo ustedes lo preparan o como ustedes gustan en hacerlo ustedes pueden ponerlo directamente la masa a la mesa pero aquí estamos usando una pequeña tablita ponemos la primera capa de la masa y después se le pone arriba el frijol una pequeña observación que me acaban de decir como ahorita la señora que está preparando los tamales ella sola lo está haciendo no tiene alguien que ya los vayan volviendo con las hojas no se pueden encimar me dice una tras otra porque pierde la figura del tamal o se pueden pegar y así ya se destruye por eso como pueden mirar aquí están completamente separadas nuestras bolitas del tamal como les vuelvo a repetir todo depende del gusto de cada uno ustedes prefieren el tamal más pequeño más grande esta es una porción normal de un tamal y así empiezan ya a envolver los tamales con nuestra hoja de aguacate y las hojas de maíz o de mazorca como ustedes lo conozcan hay muchas personas que también nada más los envuelven con las hojas del tamal y ya no les ponen más que eso pero aquí me comentan de que esta manera como las están preparando conserva más el sabor a lo que viene siendo la hoja del aguacate ustedes pueden mirar ahí se agarra la porción del tamal lo envuelven primero con la hoja de aguacate y se pone después con la hoja de de maíz o de mazorca como ustedes lo conozcan esta es la preparación de los tamales amigos que ustedes pueden mirar una pequeña observación que me acaban de decir también que las hojas de mazorca para el tamal que están utilizando ahorita se lavaron con agua caliente de esa manera cogen una flexibilidad y no se quiebran para poder envolver el tamal que están utilizando ahorita se lavaron con agua caliente o hay muchas personas también que lo pueden hacer de otra manera diferente cada quien tiene su forma de hacerlo dependiendo de cómo ustedes lo preparan pero de esta manera es como se están haciendo ahorita o como fue la preparación para las hojas de mazorca para el tamal pues aquí ya están listos los tamales ya se envolvieron con las hojas de aguacate las hojas de la milpa o de mazorca como ustedes le llamen que también se usa prácticamente para los tamales aquí también van a empezar a hacer tamales con hojas de aguacate pero ya sin frijol se le llama tamales anchos normalmente de esa manera se le conoce también y saben deliciosos también es de la misma masa que sobró que ya no hay este más frijol para envolver pero simplemente es nomás se le pone así se le unta en la hoja ustedes pueden mirar ahí y se le pone también una hoja de aguacate aquí ya pusimos a la tamalera aquí para empezar a poner los tamales que se empiecen a cocer normalmente todas las tamaleras tienen este soporte o fierro que es para que se le ponga agua abajo ustedes pueden mirar ahí cuánto de agua tiene es un poco de agua para que no se quemen los tamales y así puedan cocerse de la mejor manera también se le pone unas pocas hojas y después se van a poner los tamales cuando empiece a hervir lo que viene siendo el agua que se le había puesto a la olla es el momento preciso que se tienen que poner los tamales para que se empiecen a cocer primero se ponen los tamales de frijol hacia alrededor como pueden mirar ahí y después se ponen los tamales anchos que también se hicieron hacia arriba también para cubrir nuestros tamales para que ya se empiecen a cocer se le puede poner una pequeña bolsa de plástico y también unas hojas de mazorca de tamal para que ya se empiecen a cocer más rápido y ahí ya se le tapa vamos a dejarlos que se cocinen aproximadamente una hora y media a dos horas ya están cocidos nuestros tamales después de una hora y 40 minutos aproximadamente es como de una hora y media o dos horas para que se terminen de cocer bien así es como quedan los tamales este es el tamale ancho que también le pusimos una hoja de aguacate y este es el tamalito de frijol con hojas de aguacate así nos quedaron